Te sorprenderás cuando te llegue dinero de inmediato, después de escuchar esta poderosa y milagrosa oración. En este video de hoy, te voy a compartir una oración, que después de realizarla una sola vez, podrás recibir una gran cantidad de dinero. Comencemos con la oración. Repite conmigo. Por favor, amado Dios Todopoderoso, Creador de este gran universo, estoy aquí para pedirte a favor de mi vida financiera. Haz que desde la cabeza hasta la planta de mis pies me rodee una corriente de riqueza. Querido Dios, haz que el ángel del dinero me visite y ponga en mis manos el don de la buena suerte, para que todo lo que toque prospere. Oh, mi Señor, Tú eres el dueño de todas las riquezas, del oro y la plata. Bendice mi vida con riqueza ilimitada. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que a partir de este preciso momento, el dinero vendrá a mí, en avalanchas de abundancia, por el poder de Dios, que creó todas las riquezas de este mundo. Puedo lograr todo lo que me proponga. A partir de ahora en adelante, todo el dinero que llega a mis manos será multiplicado. Mi vida será colmada de bendiciones. Mi fe en Dios es plena, por lo que sé que mi oración cosechará grandes cantidades de dinero. Sé que esta plegaria me convertirá en una persona próspera. Mis bolsillos siempre estarán llenos. Siempre tendré dinero en abundancia. Caminaré por el sendero de la riqueza, por toda la eternidad. Que así sea y así será. Amén. Gracias, gracias, gracias. Espero que te haya gustado. Si es así, me puedes escribir en los comentarios. El dinero viene a mí en raudales de abundancia. Recibe bendiciones infinitas. Te recuerdo, eres merecedor de todo lo bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.